Muy bien, pues nada, bienvenidos al webinar que vamos a tratar hoy de proteger tus identidades y el acceso con EntraSuite. Por nosotros tenemos ahora mismo a Gerardo Luján, que es especialista en identidad. Hola. Y luego por mi parte, pues nada, soy Ángel Cabrero, responsable de conocimiento del puesto de trabajo, que vamos a ver que va muy alineado esa identidad con el puesto de trabajo. Vamos a hablar de la plataforma de Microsoft, que va muy relacionado con, como bien sabemos, todo el movimiento que está generando, sobre todo de nombres, de cambios, de licenciamiento, y entonces aquí también vamos a hacer hincapié para que veamos cómo ha evolucionado la parte de identidad. Vamos a tratar un índice con cuatro puntos, que va a ser un poco la introducción, haciendo mucho referencia por lo que estamos viendo en clientes, sobre todo conceptos que vienen, porque la verdad es que la productividad está aquí, pero de todas maneras vamos a comentar cosas importantes, cómo estar preparados a esa productividad y cómo gestionarla. También el punto dos, vamos a ver qué es EntraSuite, sobre todo vamos a explicarlo por un poco si hay desconocimiento o no se conoce, pero es importante que conozcamos sin duda el producto. Y en el punto tres, pues bueno, va a entrar Gerardo como especialista para hablar todo del producto referente a Microsoft EntraSuite. En el punto cuatro, pues sin duda, cómo os podemos ayudar. Es verdad que ya tenemos experiencia, ya estamos viendo hace tiempo el tema este, sobre todo lo que estamos viendo, porque es verdad que cada cliente al final trabaja de una manera, pero es verdad que todo va alineado en proteger esa identidad. Vale, entonces con estos cuatro puntos arrancamos con el primero que es Introducción. Aquí es verdad que por hacer una breve introducción, la realidad es que si estamos trabajando con Micro 365, pues la productividad y la colaboración la tenemos a un nivel superior por todo lo que nos da, como podéis apreciar el tema de SharePoint, OneDrive Teams, y sin duda aparece Copilot, que ahora es un poco el que está tomando esa iniciativa de mejorar un poco el día a día en los usuarios. ¿Qué ocurre? Que a toda esa productividad, al final nos estamos sumando dispositivos, la gente esa productividad, esa colaboración la hace de muchos dispositivos a la vez, entonces siempre hay un tema y una preocupación que estamos viendo en clientes es que el departamento TIC, pues digamos que padece, ¿no? Que hay que controlar eso, tenemos que sobre todo estar atentos a qué hacen los usuarios, que al final es verdad que si hablamos de productividad hay que relacionar la parte de gobernarla y protegerla. Y aparece un concepto nuevo, que bueno, concepto nuevo que al final es verdad que ya no es tan nuevo, pero es el cero tras. Es decir, yo tengo que tener muy claro que qué dispositivos acceden, qué usuarios acceden, qué aplicaciones. Luego el tema del tráfico de la red veremos cómo EntraSuite nos va a dar un plus ahí. El tema de la data, también el dato al final es importante. Y fijaros que si hacemos una reflexión, y esto lo hemos vivido en algún proyecto antes de arrancar la parte de Copilot, por un ejemplo, el malo al final lo que busca es la identidad del usuario. Y a partir de ahí, pues como la identidad sale las buenas que digo yo y tenga acceso a mucho, puedes sacar mucha información. Ahora con Copilot, pues es verdad que ya no hace falta ni que busquemos, es que te lo va a dar él. Dependiendo de los permisos que tenga el usuario y si le hemos robado la identidad, pues como digo, a un usuario al final, que normalmente cuando roban la identidad no se la roban a ciertos usuarios que igual no tienen lo que busca el malo, ¿no? Busca un poco el poder entrar y a lo grande, ¿no? A la puerta. Pues hay que tener importancia en que tenemos que saber quién entra a nivel de identidad y porque Copilot al final, el consultarle, pues nos puede dar la información rápidamente, ¿vale? Tengamos en cuenta esa colaboración de productividad que sigue estando y estará, pero quedémonos con que hay que gobernarla y protegerla. Es el mensaje, ¿eh? Y de la mano con el concepto de hacer otras, que es importante que lo tengamos. Y bueno, la foto del usuario, la mano a la cabeza, pues bueno, puede ser usuario o pues a la gente de IT, depende un poco al final lo que nos ocurra en alguna situación, ¿vale? Genial, pues con esto seguimos avanzando en los cambios de Microsoft, es decir, acordaros todos aquellos que empezaron con Microsoft hace mucho atrás, al final el Office 365, ahora Microsoft 365, el Azure Active Directory, donde estaban los usuarios, bueno, ese modelo de Azure Active Directory consiste en que ha cambiado a EntreID. Es decir, seguimos manteniendo lo que era el tema de usuarios, ¿vale? Que los tenemos disponibles ahí para gestionarlos, pero es verdad que ya no accedemos de la misma manera al portal. Es decir, nosotros ahora mismo directamente vamos a entrar a EntreID, ¿vale? Ha desaparecido el Azure Active Directory. Ya no pensemos en el Azure igual que el Entra Connect ahora, van cambiando los nombres. Es una de las cosas, una de las cualidades que tiene Microsoft que acaba despistando por los nombres y por el licenciamiento, ¿vale? Dentro de EntreID tenemos, como podéis ver, la parte de Entra, que ahí sí que es verdad, que han dado un salto de calidad, que luego Gerardo nos va a comentar. Sobre todo porque ya no es solamente en la gobernanza del usuario, en la organización, no, no. Vamos a pensar más allá, ¿no? Fijaros que tenemos el Internet Entra Access, ahora es todo Entra, ¿eh? El Entra Private Access, el Entra ExternalID, importante no solamente pensar en la organización, sino pensar en los que vienen de fuera con los que estamos trabajando, ¿vale? También tenemos, pues, el tema de permisos, el tema de, bueno, pues lo que estoy viendo ahí al final. Una serie de cosas que vamos a explicar sobre la parte de EntraID, el tema VerificaID, la protección, la gobernanza, todo eso va alineado en lo que es el Entra. Luego ya veremos un poco dónde nos enfocamos, porque vamos a ver el tipo de licenciamiento y puede ser que una empresa sea A y la otra sea B. O sea, porque también hay que ver un poco cada uno al final a dónde apunta, ¿no? Es verdad que si tuviéramos todo, pues vamos a ver que es verdad que va a ser lo mejor, pero también hay que enfocarse un poco en necesidades a nivel empresarial. Pues quedaros con esto, ¿vale? Ha evolucionado la identidad. Con Microsoft no para, si vais viendo los paneles de Microsoft, no solamente la parte de identidad, sino muchos paneles van sacando opciones. Quedaros que, como situación actual, el movimiento es constante, ¿vale? Luego también hablamos del licenciamiento de EntraSuite, ¿vale? Porque aquí está un poco desgranado porque vamos a ver los addons que se pueden adquirir. Hemos puesto un precio de la página, eso ya luego hay que contactar a nivel comercial o con el proveedor que tengan las licencias, pero esto es público. Y hablamos un poco de también esa evolución, es decir, todo empezó con Microsoft, que te daba la posibilidad de tener un Azure Active Directory que hablábamos antes, que no tenía nada más que tener los objetos usuarios controlados y crearlos y tal. Y es verdad que evolucionó la parte gratuita a tipo de Azure Active Directory antiguamente, que ahora ya es EntraID, el P1, el P2, ¿vale? Y el EntraSuite, que es el paquete al final que nos va a dar una serie de cosas que abajo más o menos aparecen, ahora la veremos con más detalle, que es el EntraInternet Access, el Private Access y el tema del gobierno de Microsoft Entra, ¿vale? Y luego la verificación por Microsoft Entra. Todo esto al final va un un producto que hace con Microsoft, que es EntraSuite. Claro, los addons de EntraP1 y P2, pues ya sabéis que al final nos va a dar cosas como acceso condicional, nos va a dar más gobernanza y avisos en la parte del Premium P2. Todo eso es algo que al final, digamos que está como licenciamiento de addons, con diferentes productos se puede coger, pero es verdad que ahora aparece el EntraSuite, como he comentado, y va a abarcar muchas más cosas, ¿vale? Que seguramente algunas, esperemos sean desconocidas y podamos asesorarlos en todo esto, ¿vale? Un poco la foto del licenciamiento que siempre genera dudas, ¿vale? Lo hemos comentado. Y luego es verdad que nos está pasando en clientes, cuando hablamos de ZeroTrash, bueno, el tema de EntraID, aparecen nuevos conceptos, ¿vale? Y los hemos puesto un poco para comentarlos por encima, para que al final cuando los veáis en alguna slide y tal, pues tengamos claro que, bueno, pues qué significa cada cosa, ¿vale? El tema de IAM, pues bueno, administración de acceso va muy de la mano, o sea, yo tengo que saber a quién voy a administrar el acceso, sobre todo los motivos del porqué. El CIAM, el dar administración de acceso externo, lo que era el B2B, B2C y todo eso, o sea, estamos hablando de la gente externa que va a entrar. El tema del gobierno de la entidad, que es IGA, y luego la parte de PIN, que al final es la administración de acceso, son los privilegiados. Es verdad que nosotros, como experiencia en proyectos, estamos viendo que de las cuatro patas que he comentado aquí, coge a más de una, ¿vale? Positivo para nosotros y al cliente nos viene bien, sobre todo, alinearlo y apoyarlo. Por ejemplo, hay un tema, solamente de estos cuatro voy a comentar una cosita, que es el tema de administración de acceso a usuarios privilegiados. El PIN. Nos hemos encontrado en muchas auditorías que la gente de administración global y perduran el tiempo. Global, del que sea al final, es decir, le hay un seguimiento. Entonces, tenemos que trabajar mucho esta parte de acceso a usuarios privilegiados porque tiene que caducar ese permiso. Yo no le puedo darle el rol a Gerardo dos años ahí, que ya no me entere, que no pase el tiempo y mira, es verdad, que se lo di a Gerardo para hacer una acción y se me ha olvidado quitarlo. Hay que trabajar mucho la parte de PIN, como un comentario a trabajar, ¿vale? Si no se está trabajando, claro está, ¿vale? Vale, ¿qué es en Transuite? Pues vamos a trabajar el punto 2 para un poco comentar todo esto. Pues bueno, Microsoft ha unificado un poco la parte de lo que es la parte de identidad sin más, ¿vale? De controles de acceso, lo típico del concepto del Zero Trust, el proteger el acceso a tus empleados, que va siendo un punto clave. El tema de externos y partners, es decir, también tenemos que definir que yo cuando viene alguien a hacerme una auditoría, pues no te voy a dar amistad global, por ejemplo. O cuando yo te voy a dar acceso a algo, yo tengo que controlarlo. ¿Qué pasa? Que al final del día a día tenemos nuestros fuegos y si esto no lo hacemos con herramientas al final como este estilo que estamos comentando, pues seguramente con el tiempo nos quedaremos un poco en el limbo, que digo yo, y al final se nos quedará algún usuario que se dio permiso en el tiempo y se quedó, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también tenemos el proteger el acceso con herramientas cloud. Cierto es, si bien sabéis, que Microsoft ya no está cerrado en sus herramientas de Microsoft, sino está abierto al resto de herramientas cloud que hay en organizaciones, en otro tipo de productos, ¿vale? Que existen, ¿vale? Con estas cuatro patas que al final el Zero Trust va de la mano del acceso a nivel de IAM, ¿vale? Ese acceso que podemos contra la identidad. El proteger el acceso a tus empleados es clave, todo el Zero Trust, el tema del Wayway, la identidad de protección, la gobernanza, las variables de credenciales que entraremos luego todo esto con más detalle, ¿vale? Es importante y sobre todo, bueno, no voy a decir nada del acceso externo, sepan, es que es fundamental. No nos preocupemos por lo que tenemos en casa, sino también porque también tenemos que preocuparnos por los que vienen de fuera, ¿vale? Quedamos con estas cuatro patitas de aquí, ¿vale? Que son importantes para la parte de entrada que va a cubrir estas cuatro patas. Luego veremos con los productos al final, ¿vale? Luego la familia que tiene y lo que encaja al final de producto, que es un poco a lo mejor el jaleo que nos puede generar, ¿no? Es decir, si yo quiero Zero Trust, entra ID P1, ¿vale? Para empezar a enfocarnos un poco en la situación, ¿no? De qué es licencia, a qué producto, ¿no? Si quiero proteger el acceso a los empleados, pues aquí tenéis todo. El tema de Private Access, el Internet Access, el tema de la gobernanza, el tema de la protección, sobre todo de Entra ID y verificar el ID, ¿vale? Y luego, si ya quiero proteger el tema de accesos externos y partners, pues la parte de externalidad, ¿vale? Y aparte, sin duda, que sea la última pata, ¿vale? Es proteger el acceso a herramientas cloud, pues bueno, ahí tenemos los permissions y el Entra, que también tenemos de la posibilidad de trabajarlo, ¿vale? A partir de eso también es verdad que como suma tenemos al Copilot por ahí, ¿vale? Que abarcaría todo, le podemos preguntar, nos puede dar información y a partir de ahí ser un poquito más ágiles, ¿vale? Inteligencia artificial. Esto quedaros porque es verdad que estamos teniendo proyectos al final que a todos nos le encaja todo. Sería una maravilla que es un proyecto de las cuatro patas, pero hay gente que hace más foco en uno en otro, pero es verdad que lo ideal sería cubrir todo, ¿vale? Con la familia de los productos de Entra. Y aquí tenemos un poco el detalle de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, si hablamos con el acceso de tus empleados, tratemos los cinco puntos que hay aquí, fundamentales. No nos dejemos uno suelto porque al final esto es como todo, ¿no? Cuanto más escudos ponga, pues más capacidades tengo de parar a los malos, ¿no? O de gobernar la situación actual. Estos cinco puntos son importantes, ¿vale? Del acceso a tus empleados. Y fijaros que esto es un poco la foto de lo que nos permite el Entra Suite. Directamente yo verifico la identidad con el ID Premium, ¿vale? De invitado, de empleado, ¿vale? El onboarding que se llama. En esa parte tengo el gobierno de acceso. O sea, yo puedo automatizar que yo creo que es la clave ya en todo, ¿no? No solamente aquí, ¿vale? La pata importante es voy a automatizar, ¿no? Los temas de derechos de acceso a tus recursos, solitud de acceso sobre el acceso a condiciones que requiera. Bueno, un tiempo de alertas, un tiempo justo para que entre y que apruebe, que pueda tener unos permisos de una horita o una hora y media dos y al final los quitamos. Rectificar sobre todo el acceso para reducir riesgos y sobre todo el ciclo de vida que puede haber en la organización, que es la parte de la gobierno de acceso, ¿vale? Importante. Y luego, para proteger el acceso, pues con el Entry Protection y sobre todo el private access, que es fundamental, ¿vale? Y luego, cuando ya hablamos sobre todo del Internet access, saltamos a los recursos de Internet. O sea, pueden ser privados o puede ser de Internet. Y lo vamos a poder controlar también, ¿vale? Que ahí Gerardo, voy a comentarlo, nos va a dar una foto, sobre todo importante para que aterricemos un poco todo esto que comentamos por encima, ¿no? De lo que nos va a permitir, sobre todo en las organizaciones, que al final es verdad que estamos viendo que hay una demanda, ¿no? De todo esto, ¿vale? Y nada, con este slide que hemos comentado y ahora arrancamos con el punto 3, que es Microsoft Aventa Suite, vamos a dar paso a Gerardo. Vale, muchas gracias, Ángel. Pues nada, como decía Ángel, bueno, yo soy Gerardo y voy a tratar de esta presentación como especialista de identidad y, bueno, también porque lo soy, ¿no? Entonces, nada, vamos a empezar. Ya os digo, en esta presentación no vamos a hacer ninguna demo, ¿vale? Entonces, va a ser más bien técnica, voy a intentar no enrollarme mucho, ¿vale? Pero bueno, todo se intenta. Entonces, bueno, ¿qué tenemos por una parte? Desde el principio, como decía Ángel, vamos a tener EntraVerify ID, ¿vale? La solución EntraVerify ID, digamos, que quizás sea la un poco más desconocida por todos, ¿vale? Porque está enfocada a la identidad descentralizada, ¿vale? Que es algo que es un concepto que en España no se utiliza mucho. Hay en otras partes del mundo que sí, sobre todo en Estados Unidos, es, bueno, es lo que está pegando fuerte y aquí va a llegar, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, de momento, pues, somos reticentes, ¿no? A adoptar este nuevo tipo de identidades, ¿vale? Al final, la identidad descentralizada, para los que no la conozcáis, es muy parecido o prácticamente es lo mismo que tener una tarjeta identificativa en nuestro wallet, ¿vale? De Google, por ejemplo. Nosotros ahora que vamos a pagar con el teléfono, que vas con el wallet de Google o con el wallet que tú quieras, vas, pagas directamente en el latáfono, pues, bueno, la identidad descentralizada es algo parecido, ¿no? Es una identidad que tú tienes en un wallet y con esa identidad tú puedes validar, ¿vale? ¿Qué nos da Microsoft ahora? ¿Qué es esto nuevo que ha introducido? Bueno, pues, ya se ha preparado para este tipo de identidades nuevas. Bueno, ya se ha preparado para nosotros en España, pero, bueno, en Estados Unidos, pues, quizás está junto con todo el empuje de los demás fabricantes. Y, bueno, al final, el concepto es que tú puedas tener tu tarjeta identificativa en tu wallet, no tengas que saberte la contraseña de tu usuario, por ejemplo, y cuando tú tengas que validar en una herramienta que te permita esta verificación descentralizada, puedes hacerlo directamente con ese wallet y que te dé acceso, ¿vale? Un caso de uso así, un poco rocambolesco, pero, bueno, que quizás podría servir es, por ejemplo, que la empresa tenga ciertos contratos con un fabricante de portátiles. Ya tú, yo trabajo para Anusis España en Ámsterdam, por ejemplo, y me tengo que comprar un portátil. Ostras, pues, mira, voy a ir con mi tarjeta de empleado que tengo en mi wallet a MediaMarkt y directamente compro con esa tarjeta empleado porque se me ha roto el mío y necesito uno para allá, ¿vale? Y no me da tiempo que me envíen uno desde España. Bueno, pues, sería un caso de uso que podríamos comentar, ¿no? ¿Para qué va a servir también entre Verify ID? Bueno, pues, también han agilizado un poco el onboarding del usuario, ¿vale? Bueno, a vistas puede que no sea tanto, ¿vale? Pero, bueno, es un punto de agilidad, ¿vale? Este punto de agilidad lo va a dar en que ese onboarding del usuario ya no deberíamos, ¿no? Con un poco la filosofía toda esta de la identidad y del gobierno de la identidad, el onboarding ya no debería de recaer tanto sobre IT, pero es que en este caso tampoco recaería 100% sobre recursos humanos. Es decir, vamos a hacer un onboarding un poco más parecido al del B2C, ¿vale? Yo doy de alta a mi usuario o mi empleado en la herramienta de recursos humanos con ciertas características. Esa identidad se transfiere a todos los sitios donde tenga que estar y digamos que el empleado va a volver a verificar la primera vez con su tarjeta identificativa, que, bueno, luego explicaremos con identificación biométrica. Y a partir de ahí, pues, la herramienta puede que le pida ciertas cosas, ciertos datos que quizás no tenía antes, ¿vale? Que ese usuario va a ser capaz de introducir y facilitar el onboarding, pues, bueno, un poco a las personas de IT o a las personas de recursos humanos que quizás no tenían esos datos antes y puede complicar esa parte del onboarding. Tanto del onboarding de empleados como el de invitados, ¿vale? El de invitados más o menos sería algo parecido. ¿Vale? En este caso, bueno, como os comentaba, ya no estamos hablando en la parte de gobierno de identidad junto con Entraverify ID, ya no estamos hablando de que la persona de IT tenga que hacer ese alta de usuario en todas las herramientas, sino que, bueno, vamos a tener un agente de aprovisionamiento tanto para las herramientas on-prem como para las herramientas SaaS. Vamos a autobastecerlos a través de SAML u otro protocolo. Y, bueno, de esto se trata, ¿no? Un poco el hecho de empezar a aplicar las herramientas de gobierno. ¿Vale? Con esto, pues, vamos a poder controlar, como ya veremos luego, también el ciclo de vida del usuario y todo esto. ¿Vale? Y esto es lo que os quería comentar de Verify ID. Microsoft ha introducido el concepto de la verificación biométrica. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, lo que comentaba, cuando vaya a pagar quizás a la tienda de MediaMarkt o de otro fabricante de portátiles fuera de España, pues, no me van a pedir la verificación biométrica porque quizás lo pueda pagar directamente con la tarjeta, ¿vale? Del identificador de empleado. Pero si yo tengo que validar en una herramienta crítica de mi empresa, pues, quizás sí que es interesante el que me haga un selfie para verificar que efectivamente soy yo. ¿Vale? Yo estoy trabajando fuera y, bueno, pues, no tengo esa protección de la LAN. Entonces, hasta ahora teníamos MFA que ya hemos visto que los atacantes se lo saltan. Bueno, pues, la identificación biométrica a través de un reconocimiento facial, pues, bueno, ya es otro paso más para que, bueno, para poner difícil a estos hackers que puedan suplantar tu identidad. Entonces, bueno, pues, tenemos un control de seguridad bastante más robusto. ¿Vale? Hasta ahí la parte de entrar en Verify ID. Ya os digo, es algo que es como viene con las identidades descentralizadas, pues, quizás pueda sonar un poco más raro, ¿no? Pero, vamos, va a ser el futuro. Esto va a ser lo que vaya entrando en España y cómo al final la mayoría de empresas vayan a validar a sus usuarios. ¿Vale? Esto, por una parte. Luego tenemos la parte de las herramientas de gobierno. ¿Qué nos van a permitir estas herramientas de gobierno? Bueno, pues, como decía Ángel, la parte de automatización. ¿Vale? Sobre todo, ya con el P1 ya teníamos acceso a los workflows y ya podíamos hacer algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, ahora con la parte de gobierno de acceso ya no tanto se va a tratar de poder generar workflows si no se trata de controlar el ciclo de vida del usuario. ¿Vale? Cuando hablamos de gobierno, muchas veces sí que es verdad, pues, que hablamos de la parte del onboarding, de la parte de workflows y también de la parte del ciclo de vida de usuario, Microsoft lo ha separado. ¿Vale? Entonces, en la parte de gobierno solamente, o bueno, solamente tiene esa parte, sobre todo, lo del ciclo de vida. Es decir, nosotros vamos a poder controlar cuánto le dura un permiso a un usuario o a qué tiene acceso ese usuario en cada momento. No todo esto hay que configurarlo, obviamente, previamente y no es algo sencillo, ¿vale? Es algo que son proyectos en los que trabajamos conjuntamente con vosotros y tenemos que analizar en todos los departamentos y es un proyecto que avanza lento, pero lo importante es que avance, ¿no? Y luego, al final, da mucha más seguridad y también alivia bastante a los recursos de IT, sobre todo en el hecho de dar permisos y en el hecho de crear usuarios, ¿no? Y de toda esta parte de estar haciendo modificaciones constantes en nuestro directorio activo, pues bueno, si esto se crea y se configura de una forma robusta, al final se simplifica mucho la gestión. ¿Vale? Tanto de la parte de usuarios como de la parte de administradores, ¿vale? En esta ley podéis ver un poco, bueno, con el PIM ya teníamos ese acceso just in time, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a tener otro punto, ¿no? Y es el punto de que vamos a tener recertificaciones. Es decir, como decía Ángel, es importante que ese privilegio a ese usuario que ha venido a hacerme una faena durante X tiempo o un usuario interno que ha venido y me ha pedido acceso para algo, es importante que ese acceso se recertifique cada X tiempo. Es decir, en fulanito, por ejemplo, en nuestra empresa nos pasa, ¿no? En Nunesis. Nosotros somos consultores, damos servicio a otros, nos dan permisos para entrar a otros sitios, nosotros recomendamos que nos lo quiten cuando acabemos, que luego pasa o no pasa. Y internamente nosotros también hacemos proyectos internos, es decir, Ángel, por ejemplo, como especialista de Office 365 de Microsoft ha hecho muchos proyectos internos, yo también he hecho proyectos internos y una vez pasado uno o dos meses, pues bueno, nos encontramos muchas veces que todavía seguimos teniendo permisos, ¿no? Y entonces vamos, tocamos a la puerta de IT y decimos, oye, que quitarnos el permiso este que ya hemos terminado. No, pues bueno, eso no tiene que caer ni de la mano del usuario ni de la mano del responsable de IT en este caso. Vale, esto lo podemos automatizar, que es la parte interesante. Es decir, el usuario va a pedir un acceso, en este caso, por ejemplo, necesito administrar el portal de Office 365 para obtener unos reenvíos de correo o lo que sea. Vale, pues bueno, yo pido acceso como administrador o como administrador o con el privilegio de rol para poder crear esos reenvíos de correo y, bueno, esa aplicación, bueno, ese proceso de solicitud lleva una recertificación de ese permiso cada tres meses o al mes. Vale, entonces dentro de un mes puede que me salte a mí un aviso, oye, ¿todavía sigues gastando esto? No, pues te quito el permiso o le saltaría un aviso a la persona responsable de ese servicio, en este caso al responsable de la parte de correo, en el que podría denegar ese acceso, ¿vale? Una vez recertificado, oye, Gerardo, ¿sigues haciendo esto? No, ya no, ya he terminado con estas tareas. Vale, pues te quito el acceso y ya no tienes permiso. Y esto nos tiene que avisar el propio software. Vale, nos tienen que avisar porque al final somos incapaces de controlar tantos permisos y tantos usuarios. Vale, esta sería un poco la filosofía y ahora veremos también con la parte, ya os voy a hacer un poco de spoiler, con la parte de Private Access vamos a poder hacer esto incluso con los recursos locales, que esto es súper, súper interesante. Chicos, una cosa, ¿tenéis preguntas? ¿Las queréis resolver ahora o hacemos luego ronda de preguntas al final? Yo haría al final. Al final, sí. Ok, vale, perfecto. Vale, pues nada, un poco esta es la visión, ¿no? De la parte de gobierno, ¿vale? Por una parte, a la derecha, arriba tenemos aquí el ciclo de vida del usuario y por otra parte, abajo tenemos el dar permisos a los administradores, ¿no? El just-in-time y el just-in-off para, pues bueno, vas a tener permiso solamente en el tiempo que necesitas y solamente el que necesitas. Vale, y un poco aquí, como os comentaba, como no tenemos espacio para hacer una demo, porque son varios productos, entonces esto lo interesante es poder hacer algo y meternos un poco en profundidad y poder enseñarnos bien qué es lo que hace cada cosa, ¿vale? Pero bueno, y sacar algunas capturillas para que lo pudierais ver, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el ejemplo, ¿vale? De un usuario de marketing, pues que no tiene acceso a su sitio de setpoint, ¿vale? O un usuario de calidad que necesita acceso al sitio de marketing para ver algo y en este caso, pues no tiene, bueno, pues yo tengo publicado paquetes de acceso y le doy privilegios a los usuarios para que puedan acceder a esos paquetes de acceso. Vale, entonces yo simplemente como usuario de calidad, como decía, vendría aquí, le daría a la derecha acciones solicitud y, pues, le llegaría a alguien esa solicitud. ¿A quién le va a llegar? Pues ya no tiene que recaer esto en la gente de IT. Pues en marketing debe de haber un responsable de su site, de su sitio. El que decida quién tiene acceso o quién no tiene acceso. Porque el de IT, una vez le llega la solicitud, va a ir al de marketing a preguntarle, oye, ¿este tío quién es y por qué tiene que tener acceso aquí? ¿Se lo doy o no se lo doy? Pues vamos a saltarnos ese paso directamente que llegue al de marketing. Y, bueno, una vez le llegue al de marketing, le llegaría a un panel parecido a este, ¿vale? Esto sería, si fuera alguien de IT, pero, bueno, se parecería más al panel anterior, ¿no? Donde tú tienes aprobar o denegar a los usuarios. ¿Vale? En este panel en concreto que os enseño ahora, este es el de la parte de recertificación. ¿Vale? Recertificación visto desde, como decían, desde la parte como de administrador del portal, pero también está con la vista anterior, ¿no? Con la vista, pues, más de usuario, podría haberlo, pues, como comentábamos, el responsable de calidad o de marketing, que es el que tiene que dar permiso al final. ¿Vale? Lo importante de este panel es lo que os quería explicar, es que, bueno, Microsoft ha introducido Machine Learning en la parte de permisos. ¿Vale? Que esto es muy interesante. Esto es súper interesante porque no vamos a ser nosotros en la parte de recertificación, claro, no en la parte de dar permisos, no vamos a tener que saber nosotros si tenemos que darle a un usuario más tiempo o menos tiempo a este permiso. Aparte de que le deberíamos de preguntar al usuario si realmente sigue necesitando ese permiso. Microsoft nos va a decir, ¿vale? Aunque siga necesitando este permiso, este tío lleva 30 días sin acceder. Entonces, quizás, bueno, habrá que evaluar si seguro necesita tener ese permiso. ¿Vale? Entonces, vamos a tener esa parte de Machine Learning que luego ya veréis que os voy a dar otro tip que es súper interesante. ¿Vale? Y, por último, bueno, para terminar con la parte de gobierno, los workflows. ¿Vale? Que esto es potente. ¿Vale? Toda la parte de incorporación del empleado, de, bueno, luego, perdón, en los grupos dinámicos, poder cambiarlo de grupo y que me reasigne permisos. Si se cambia de site, pues, cogiendo los atributos de ese site me va a meter dentro de unos grupos dinámicos que me van a dar permisos dentro de otras aplicaciones o dentro de otros sites. Esto es súper interesante para no tener que, para agilizar el trabajo de IT. ¿Vale? Al final hay muchos cambios, hay muchas incorporaciones, hay muchas bajas y todo eso, si lo delegamos todo en nuestros empleados, al final, perdón, el error humano va a salir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, aunque tengamos estos workflows, vamos a tener un trabajo luego de revisión y habrán usuarios que no todos caigan sobre el mismo saco. Es decir, no siempre van a pasar las mismas cosas. Tendremos que revisar, pero quizás el 80% del trabajo de la mano de obra, de hacer siempre lo mismo, con esto lo tenemos solucionado. ¿Vale? Y, bueno, pues, casos de uso, ¿vale? Los típicos casos de uso de la parte de gobierno, tanto de gobierno como de la parte de Verify ID, que es más pequeñita, ¿vale? Pues, sería eso, las altas bajas de usuarios y movimiento de usuarios, automatización de todo este tipo de tareas, ¿vale? Implementación de controles de biometría, como comentábamos en Verify ID o, por ejemplo, el MFA, ¿vale? Que dentro de lo que cabe, bueno, en el Authenticator, tú te tienes que logar con la huella. Bueno, pues, ahí ya tenemos algo de biometría metida, aunque no sea algo, no sea como la parte del reconocimiento facial. ¿Vale? Autoservicio y solicitudes de acceso y campañas de recertificación. Al final, es lo que os decía, podríamos, incluso, podemos crear paquetes de aplicaciones que sea el propio usuario el que se dé permisos. Es decir, yo, por defecto, no te voy a dar permiso. Por ejemplo, ¿vale? Eres un administrador de IT y tienes que hacer ciertas tareas. Pues, tu usuario puede ser, puede no tener ningún permiso, ¿vale? Entonces, yo voy a mi portal de autoabastecimiento y pido ser administrador de Office 365 durante dos horas, ¿vale? Porque necesito hacer ciertos cambios. A las dos horas se me va a quitar el permiso o yo voy a tener que recertificarlo. Es decir, vale, no, sigo trabajando o no, ya he terminado y mi usuario vuelve a ser un usuario pelado. ¿Vale? Esto es súper interesante. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que cada control de estos que vayamos haciendo va a poner una traba tanto a la gente que quiera colarse en nuestra infraestructura como a la gente que tenemos en nuestra infraestructura. Es decir, no puedo poner 5.000 controles a mi administrador de IT porque al final va a hacer todo menos trabajar. O sea, va a estar todo el rato validándose con el MFA y todo el rato pidiendo accesos y luego no va a poder trabajar, ¿no? Pero bueno, hay que ver, cada cliente es un caso y en cada caso hay que ver cuáles opciones son interesantes. Y luego, el tip que os decía de la parte de Machine Learning es el ajuste de licenciamiento. Es decir, yo voy a poder crear paquetes de aplicaciones a los que los usuarios van a tener acceso y ya independientemente de que esté habilitado o no habilitado el acceso, bueno, puedo solamente informarme de si esos usuarios están utilizando o no están utilizando ciertas herramientas. Entonces, si un usuario me pide un acceso al visio, ¿vale? Un visio de pago y lleva dos meses sin utilizar visio, pues se lo puedo quitar. ¿Vale? Se lo puedo quitar y puedo ahorrarme ese coste de licencia. Tanto con visio como con otras aplicaciones que se nos puedan ocurrir. SAS, ¿vale? Tenemos aplicaciones que no sean de Microsoft, que son aplicaciones SAS las que estoy pagando y, pues, de repente, con este tipo de controles me puedo dar cuenta de que tengo 20 o 30 usuarios que no utilizan la aplicación realmente. Igual todos esos usuarios les puedo quitar la aplicación y ahorrarme 20 licencias. ¿Vale? Un poco hay que buscarle también esa parte de ahorro de costes a todo este tipo de herramientas. ¿Vale? Hasta ahí sería la parte de gobierno. Y luego, bueno, tenemos la parte de protección de acceso, que como decía Ángel, no es moco de pago tampoco. ¿Vale? Microsoft, aparte, a diferencia de otros fabricantes que lo tienen todo por separado, ¿no? Pues, Microsoft tiene la suerte de poder ponértelo todo junto. ¿Vale? Ya teníamos todas las identidades, ya nos habían atrapado, entre comillas, ¿no? Con todas las identidades ya en Entryd y anteriormente en Azure AD. Y ahora, de repente, nos sacan este producto de acceso que, bueno, que ya hacían vendors de seguridad. Y, bueno, Microsoft lo incorpora a su portfolio. ¿No? Entonces, bueno, os cuento un poco. Por una parte tenemos la parte del acceso condicional de Entryd. ¿Vale? Que esto ya lo conocemos. Y luego tenemos dos productos nuevos. Que, bueno, nuevos. Ya llevan tiempo dando vueltas, ¿vale? Pero, bueno, hace poco han salido a GA y son muy interesantes. Entonces, tenemos Microsoft Intrack, Entra Internet Access y Private Access. Entra Internet Access es bastante simple. Como antes teníamos firewalls. Entonces, por ejemplo, en el antivirus, pues yo no te dejo salir a Facebook o no te dejo salir a redes sociales o no te dejo salir a ciertas aplicaciones web que, bueno, que puedo intuir que son poco productivas, que pueden afectar a la producción del empleado o, bueno, que pueden ser algo, pues, peligrosas, ¿no? Eso antes lo teníamos que configurar, pues, ya os digo, desde el firewall. O sea, cuando estábamos en LAN, pues, desde el firewall. Si nos vamos fuera de la LAN, ya no tenemos esa protección. O nos vamos fuera de la LAN o simplemente, pues, estamos en el trabajo y nos pinchamos con el móvil. Es decir, no puedo conectar a Facebook. Pues, mira, me quito la Wi-Fi del curro y me pongo la del móvil y, pues, me pongo a mirar Facebook. Pues, eso con Internet Access ya no pasaría, ¿vale? Porque es un agente que tengo en el portátil instalado y por mucho que yo esté en otra Wi-Fi o en otra zona, no me va a seguir protegiendo, ¿vale? Esa parte sería la de Internet Access y luego la de Private Access. Aquí ya es donde damos un poco con la clave del asunto. Internet Private Access funciona con un agente local que nos va a permitir conectar nuestras identidades, o sea, nuestros portátiles desde fuera como si fuera una aplicación de ZTNA. ¿Vale? Al final podría ser la aplicación de ZTNA de Microsoft. ¿Vale? Vamos a conectar a Entra, vamos a validar que mi usuario tiene ciertos privilegios y ciertos accesos dentro de mis políticas y me va a bajar al conector que tengo en mi red privada y desde ahí voy a poder acceder a mis recursos locales. ¿Vale? Directamente sin VPNs. ¿Vale? La verdad es que es un producto súper chulo. ¿Vale? ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, pues nos va a permitir dar paso a esta suite, ¿no? La parte del acceso, pues nos va a permitir controlar todo el tráfico en Internet y todo el tráfico local. ¿Vale? De estés donde estés vas a poder trabajar como si estuvieras en la oficina al final. ¿Vale? Y esto es bastante interesante porque no solamente, como es un agente que trabaja dentro del portátil, no solamente voy a poder quitar, o sea, dar permisos desde fuera. Si no, mientras yo esté dentro de la red, también voy a poder segmentar la red, ¿vale? No es la herramienta de segmentación interna de LAN que es recomendable. Lo recomendable es segmentar con VLANs, ¿vale? Como lo hemos hecho toda la vida. Pero que sepáis que también se puede hacer. Yo puedo denegar el acceso a usuarios a ciertos recursos de la red con este software. ¿Qué pasa? Obviamente que si se cierra el software, pues esos recursos ya no, o sea, volves a tener acceso. Es decir, voy a controlar mucho a mis usuarios, pero si hay algo que se sale del estándar, pues ese estándar va a poder tener acceso. O sea, no pensemos que es una herramienta de segmentación de red, sino que es una herramienta de ZTNA. ¿Vale? Es una herramienta de protección y es una herramienta de acceso remoto. ¿Vale? Entonces, con un poquito la filosofía, es esta que os enseño aquí. Tú puedes tener, por ejemplo, una regla de kick access donde tienes acceso a todos los recursos privados. O puedes tener reglas segmentadas. ¿Vale? Puedes hacer segmentos de red a los cuales tú le das permisos al usuario. Punto fuerte que tiene esto. Bueno, pues que está enlazado con Entryd. Entonces, yo puedo decidir que a mis usuarios de marketing les voy a dar solamente acceso a las herramientas que necesita tener marketing. ¿Vale? Si marketing no necesita tener herramientas internas, pues no hace falta que acceda a los recursos internos de la empresa. ¿Vale? Solamente va a tener que acceder, sí, tiene que acceder a los recursos externos. Igual marketing tiene que acceder a Facebook o tiene que acceder a LinkedIn. Igual los demás no. Entonces, bueno, pues voy a poder, como entra, está enlazado, enlaza todo, tanto la parte de acceso como la parte de identidad, voy a poder decidir que los usuarios de marketing puedan salir a Facebook, pero los demás no. Y que los usuarios de marketing no puedan acceder a los recursos locales y los demás sí. ¿Vale? Un poco se trata de esto. ¿Vale? Y luego, además, unido con la parte de gobierno, el punto que tiene es que vamos a poder dar permiso a los usuarios, también a los usuarios, o sea, a los recursos locales. Es decir, como veis aquí, yo puedo poner el acceso por RDP al controlador de dominio desde mi paquete de acceso. Y esto le llegaría al responsable de IT y este responsable de IT, pues, lo va a validar. Entonces, ya no solamente estamos dando permisos sobre aplicaciones SaaS, estamos dando permisos sobre aplicaciones locales. ¿Vale? Con portales de autoservicio. Que esto, ya, como os decía, vuelve a rizar el rizo y vuelve a crear, bueno, pues, otras expectativas y otros paradigmas donde podemos trabajar. Y esta sería un poco la parte de Microsoft, la parte de Internet haces, ¿no? Pues, bueno, tú aquí a la derecha tienes unas categorías y unas directivas donde tú vas a poder dar, bueno, pues, seleccionar ciertas categorías que ya tiene Microsoft, como, por ejemplo, de Dating and Personals, que sería la parte de, bueno, un poco más de redes sociales y tal. O podrías incluso poner, pues, un asterisco punto la web y directamente bloqueas todo lo que salga hacia ahí. Vale, y un poco el caso de uso en este sitio, pues, o sea, en este punto sería ese. Sería, pues, el acceso al exterior y desde el exterior, ¿no? Pues, controlar a toda esta gente que pueda hacer un uso, un mal uso de las herramientas de trabajo, que es los portátiles, en este caso. Los portátiles, los equipos, los dispositivos. Porque no nos olvidemos que esto también, aparte de integrar con Microsoft, con iOS creo que todavía está en pruebas, pero con Android casi, casi estoy seguro que ya han terminado. Entonces, ya tenemos esto también, no solamente lo tenemos en los dispositivos, en las Workstations, sino también lo tenemos en los dispositivos móviles. Vale, otro caso de uso típico es el poder trabajar desde cualquier parte como si estuvieras en la oficina, porque al final lo que te permite esta herramienta es tener acceso a todos los recursos desde cualquier parte de, tanto sea dentro de la LAN como fuera de la LAN. Y luego, pues, eso, conceder el acceso basado en roles, es decir, basado en roles o basado en grupos, ¿no? Por ser miembro de X departamento, pues, te dejo acceder a ciertas herramientas, ¿vale? Pero ya tanto externas como internas, que eso ya es el punto fuerte. ¿Vale? Y un poco nada, que os quedéis con estas premisas, ¿vale? Que sería, pues, eso, la parte del gobierno, todo el tema de automatizaciones y, sobre todo, el ciclo de vida, que es súper importante tener controlados a los usuarios. Entonces, quizás no siempre sea necesario controlar a todos los usuarios, pero, ostras, el punto que me está dando para controlar a los usuarios administradores es potente. O el punto que me está dando para hacer recertificación de ciertos privilegios que tienen algunos usuarios, ostras, pues, es potente. El punto que nos da también para el tema de licencias, el error de coste, ahí vamos a ahorrar. ¿Vale? Entonces, hay cosas que son bastante interesantes. Y luego, por la parte de Secure Access, bueno, yo me he quedado bastante maravillado. Bueno, yo, como comento, vengo de la parte de identidad. He estado haciendo pruebas y probando este software. Y también lo hemos estado implementando en clientes y tal. Y la verdad es que es bastante, bastante chulo. ¿Vale? Por las herramientas de ZTNA, originalmente las han puesto los compañeros de Fiverr. Y esta parte de Microsoft lo estamos haciendo, entre comillas, nosotros. Y la verdad es que funciona guay y es muy potente. ¿Vale? Porque, ya os digo, abre la mente y abre el paradigma a otro tipo de forma de trabajar. ¿Vale? Y con esto yo ya os dejo de dar la chapa y devuelvo la palabra a Ángel. Que no sé si os habré aburrido o ido muy rápido. Si tenéis dudas, bueno, ahora lo veremos. Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. ¿Vale? Antes de empezar, ¿cómo os podemos ayudar? Que es el último punto, que es el punto 4. Vamos a lanzar una pequeñita encuesta. Sobre todo porque vemos que el volumen que tenemos conectado es importante y queremos conocer un poco también, por vuestra parte, ¿no? Si veis o no, es interesante la parte de proteger la identidad y trabajarla a nivel empresarial, ¿no? En cada una de vuestras empresas, ¿vale? Eso lo lanzamos ahora y nada, ahora comentamos el punto 4 y luego al final vemos un poco, sobre todo, el feedback, ¿no? De la encuesta y luego trabajamos, ¿vale? Bueno, pues como último punto que he comentado, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Vale? Al final, como ya estábamos comentando, pues es verdad que esto lo llevamos trabajando. Y bueno, desde NUSI Group, pues estamos trabajando en la formación, ¿vale? Formación certificada al final con NUSI, formación de producto y certificación al final, ¿vale? La forma de implantarlo, ¿vale? También estamos trabajando con proyectos y sobre todo dando una visión que normalmente está generando un feedback positivo a nivel de clientes por un poco. Ahora también, si quieres comentar, si es producto desconocido, interesante, es verdad que eso también, luego abrimos los micros y si quieres comentáis. Trabajamos haciendo auditorías y consultorías. Auditorías, que yo siempre cuando hago una auditoría al cliente en la reunión de arranque le digo, no te preocupes, que van a sufrir cosas y van a salir cosas, pero es bueno que salgan cosas, ¿vale? Y luego la consultoría, pues al final, donde acompañamos al cliente, pues sobre transformación de la parte asesorándole, guiándole, sobre todo con toda esta novedad de la parte de Entraide, ¿no? Que estamos comentando y esa gestión, ¿vale? En la parte de consultoría de identidad que trabajamos, fijaros que trabajamos híbrida, que es la parte de Microsoft 365, lo que conocemos ahora mismo, como hemos dicho, Entraide, la zona activa y directorio antiguo, más la parte de toda la vida que es directorio activo, ¿vale? Es algo que va alineado, es decir, no podemos hacernos fuertes en Entraide y dejarnos el directorio activo de toda la vida, en caso que tengamos, ¿vale? Sin revisar y sin trabajar, ¿vale? Entonces ahí sí que es verdad que hace ya un par de años sacamos este tipo de producto que está funcionando bastante bien a nivel de consultoría, por eso podemos ayudar con estas cosas al final, en el sentido que hacemos las auditorías, tenemos una reunión al final, sobre todo aquí ya entra, hay una capa que ya no solamente entra el DIT, ¿vale? A veces ya entran dentro del cliente pues alguien más que lleva el control de seguridad en el cliente y todo eso, esas auditorías van acompañadas de un informe, ¿vale? Donde se proponen mejoras y normalmente salen proyectos de esta, ¿vale? En esa consultoría. Y luego una capacitación de Entraide porque es verdad que Gerardo nos está contando, pero entramos mucho más a revisar, ¿no? Y hacerlo en directo con el cliente porque cuando sacamos este producto la primera vez, vimos que cuando hacíamos la auditoría, ¿vale? Y la presentábamos, si normalmente la auditoría la puedes defender con el cliente en una hora, empezaron a surgir muchas dudas sobre todos esos conceptos que hemos hablado, esto dónde está. Entonces añadimos, vamos actualizando sobre todo los productos que trabajamos en la casa y metimos la capacitación. Porque es verdad que al hacer una capacitación, cuando ve la auditoría al cliente, ya sabe lo que estamos hablando, que hemos comentado, ¿vale? Y sobre todo una parte súper importante que es el informe que he dicho de mejoras y resultados, ¿no? Que suma bastante. Ángel, perdona. Sí, también importante, o sea, sobre la anterior slide, porque lo que comentabas, la parte de la capacitación es súper importante porque además, bueno, cuando aterrizamos con toda la auditoría, os explicamos cómo funcionan todas las cosas, os entregamos el informe de mejoras y veis los nuevos productos que saca Microsoft que está todo el rato sacando cosas nuevas. Entonces, en esas formaciones, cuando os dais cuenta realmente qué cosas queréis implementar, qué cosas son interesantes para vuestra empresa, porque nosotros, cada cliente es un mundo, así que es como decía antes Ángel, todos van muy parecidos, pero no todos son iguales. Y esa capacitación sirve para haceros también a vosotros llegar a la tierra y decir, ostras, todo esto lo tenemos, todo esto lo podemos implementar, me interesa esto, esto, esto y esto. Es importante que sepáis lo que os interesa de toda la suite. Y entonces, a partir de ahí, es donde de verdad entramos en valor y empezamos a hacer aportaciones de valor e implementaciones chulas. Simplemente dejar ese matiz de la importancia de que estéis formados y que sepáis lo que necesitáis. Vale, ya te devuelvo. Nada, genial. Y bueno, y sobre todo, otra de las partes que seguramente los que nos estéis escuchando, pues, está en una de estas patas, ¿no? O estamos en la parte de una migración, está ahora muy de moda el tema de migraciones, compra de adquisiciones de empresas, o sea, es unificación, ¿vale?, de on-premise, el trabajar a nivel de directorio activo, unificar dominios. Trabajamos mucho esa parte. Sobre todo también la parte de trabajo de entorno híbrido, que normalmente la mayoría que estéis escuchando esté buena, que estáis trabajando. Y luego una migración al cloud que la gente dice, pero eso es posible. Totalmente, o sea, hay que analizar esto, lo hemos comentado y lo vamos a repetir. Cada cliente, pues, tiene sus situaciones, su entorno de trabajo y para eso, para ir al cloud directamente y no depender de un directorio activo on-premise de toda la vida, hay que analizar las dependencias, hacer un estudio. Pero tengo que decir que esto es algo que ya está, o sea, hay gente que ya trabaja totalmente a nivel de todo cloud, ¿vale? Todo en la nube, ¿vale? Vuelvo a decir, hay que analizarlo y es verdad, y trabajarlo. Pero bueno, quedaros con esto, ¿vale? Trabajamos a nivel de migraciones con experiencia en ese tipo de tres patas que hablamos, ¿vale? O toda la nube, o hacemos un entorno híbrido, o unificamos dominios, ¿vale? En migraciones, por el tema X, ¿no? O sea, aquí en empresas, se compra la empresa, los directorios activos siguen estando ahí, unificamos identidades, ¿vale? Quedaros con eso, ¿vale? Y con esto hemos terminado. Vamos a ver si tenemos dudas, que creo que está diciendo cierto que sí, y luego voy a mostrar un poco la encuesta. Sí, dudas tenéis, unas cuantas. Si queréis, las vamos viendo, os las traslado yo, las leís vosotros, ¿cómo creéis que lo hagamos? Nada, pues lo leo yo y contestamos, o contesto a Gerardo. Eso es. Vale, nos preguntan respecto a proteger el acceso a los empleados a Office 365, ¿aporto algo utilizando una VPN para conectar a SharePoint, Outlook, etcétera? ¿Quieres, Gerardo, contestar tú o contesto yo? Es lo que quieras. No entiendo muy bien la parte de la VPN para acceder a Outlook, ¿vale? Pero bueno, entiendo que, no sé, Ángel, ¿te entiendes mejor que yo? Entiendo que nos está comentando que si yo le implemento, utilizo una VPN para conectar a los productos de SharePoint a Outlook, ¿qué puedo ganar? A ver, en principio, por actualizar la pregunta, ¿vale? Microsoft es un producto que al final conectas de cualquier ubicación, ¿vale? El hecho que tú quieras escapar el acceso desde otras ubicaciones, a priori hay otro tipo de producto con accesos condicionales, con la parte de SharePoint que evite, ¿vale? Sí, lo que queremos es que la VPN no lo llevemos, digamos, tipo on-premise, no acaba de encajar mucho ahí. Si me quieres comentar o abrimos el micro y hablas, puedo aterrizar la pregunta un poco más, porque la parte de VPN al final nos va a dar más otro tipo de opciones que a lo mejor caparse, pues, ¿no? Lux, y vamos por ahí, ¿no? O que me pueda aportar. ¿Y quieres, abrimos el micro, Sergio? Sí, si quieres, Santiago, que levante la mano y se lo abrimos, si puede. También es quien ha realizado bastantes, bastantes preguntas, o sea que, va, se la habilitamos y así ya, Santiago, aprovecha si un poco rematas todas las dudas, ¿vale? Y las hacemos de una, porque tampoco nos podemos extender muchísimo, ¿vale? Vamos a ello. Ya puedes abrirte el micro. ¿Vale? Sí, sí, adelante. Vale, chico, me refiero, a nivel de conexión, cuando típico comercial se tiene que conectar a SharePoint desde un aeropuerto o cosas por el estilo, para conectarse a nuestras herramientas internas que a lo mejor podemos tener en Azure o en AWS, sí que utilizamos una VPN, pero para conectar a las herramientas típicas como son SharePoint, como son Outlook, como son, aporta algo una VPN o como ya la comunicación va encriptada no es necesario. Nada, no es necesario porque a priori Microsoft a nivel de conectividad es público, es decir, cualquiera se puede conectar de cualquier ubicación, a no ser que empecemos a entrar con el acceso condicional por países para bloquear el acceso porque Santiago se ha conectado, pues no lo sé, de un país que no está trabajando en su empresa ahí, es decir, puede ser, pues no sé, Afganistán o por un ejemplo. Entonces, ahí sí que entraría eso. Ahí no te va a aportar mucho porque la VPN va referente más a la parte que decía antes Gerardo, ¿no? Aplicaciones que tengamos que on-premise más o menos. Sí, además, sí, como dice Ángel, no aporta mucho. De todas formas, la norma debería ser que no dejes que se conecten a las Wi-Fi de los aeropuertos, ¿vale? Incluso se pueden hacer reglas de device compliance con Intune. Bueno, ya añadimos más cositas, ¿no? Pero puedes hacer reglas de device compliance para no permitir ese tipo de conexiones, ¿vale? Pero, bueno, la idea es no dejarles a los usuarios, aunque el tráfico vaya encriptado y toda la historia, siempre es peligroso, ¿vale? Y si tienes idea de que hayan usuarios que puedan hacer eso, pues ponerles un MFA como mínimo, ¿vale? Implementar controles de seguridad. Teniendo todos los usuarios ya con MFA y utilizando algo en plan Cloudflare o algo así, ¿ya sería algo de una manera más segura? Sí, claro. Vale. Sería una manera más segura, pero los malos del MFA también se lo saltan ya, ¿eh? Sí, sí. Eso como punto a tener en cuenta, ¿vale? O sea, cuanto más capaz, por ejemplo, algún feed o pongáis, si veis que hay gente que viaja mucho o hay gente que tiene un nivel en la empresa, el feed o sumaría a que no le puedan entrar si trabajan un poco en el ataque, porque lo hemos visto y lo hemos vivido en empresas, que el MFA acaban cogiéndoselo al usuario y entran, ¿eh? Con todas, ¿eh? Siempre en la ayuda de un usuario. Además, bueno, ya, o sea, puestos en ese nivel, el golden ticket, ¿no? Que también existe este tipo de ataques que al final lo que te van a buscar es el ticket de Kerberos o el ticket de validación que tú estás utilizando y aunque tú tengas muchos controles por medio, si yo cojo tu ticket de validación y lo gasto para hacer otras cosas, pues voy a tener acceso. Entonces, hay que ir con ojo con eso. ¿A dónde dejamos a los usuarios conectar? También es un punto de seguridad que es más fácil acometer ese punto de seguridad no dejándoles conectar desde cualquier lado que obligándoles a un MFA, por ejemplo, ¿no? Al final, la seguridad, la mayor seguridad está en cuanto más protejas al usuario, pero en todos los aspectos, no solamente en la identidad. Vale. Vale, gracias. Luego tenemos también, ¿cómo se podría manejar en España el reconocimiento facial con las restricciones legales para el uso de biometría? Vale, a ver, aquí la cuestión de la parte de biometría, ¿vale? Es que no puedes subir, no puedes compartir, no puedes tener en internet tus documentos oficiales ni, bueno, ni compartir datos privados, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizan esto? ¿Cómo lo hacen normalmente? En este caso, en Microsoft, tú tienes en tu tenant de Microsoft tu foto, ¿vale? Que en principio eso no habría ningún problema y luego la foto que tú te vayas a hacer con el móvil se queda en el móvil, ¿vale? No es algo que se transfiera a través de internet, sino que la verificación lo hace en el dispositivo, ¿vale? Entonces, de esta forma no estamos subiendo nada ni cumplimos todas las normas a nivel tanto europeo como a nivel estatal. ¿Vale? Eso es algo importante que es una buena pregunta. Vale, luego nos comentaban, ¿cómo se licencia en Trade y Gobernar? Bueno, pues al final del inicio lo hemos comentado, ¿vale? Que existe el licenciamiento como ADOM para contratarlo. Y sí que es cierto que luego también este webinar, como has asistido, pues te van a, bueno, tener una sesión con vosotros para preguntar dudas y podemos aterrizar más esa parte, ¿vale? Por el tema de cómo podíamos gestionar ese licenciamiento, ¿vale? Que es la parte a trabajar. Bueno, Santiago tiene muchas más preguntas que supongo que, bueno, la IA revisa, por ejemplo, para la IA que revisa el que un usuario acceda o no a los recursos y quita una licencia, ¿qué licencia hace falta? Ahí, Santiago, no sé si quieres comentar algo. Esa sería la de gobierno. Vale. Vale, esa es la que estamos comentando, ¿no? La de, si la licencia, sí, sí, es la de gobierno. Sí, vale. Genial, pues yo creo que, a ver, bueno, hay una herramienta, también otra de Santiago, tenemos por aquí. Para esto mismo, con una herramienta que no sea de miro, yo entiendo que tiene que estar integrada con, sí. Sí, al final, todo lo que sea herramienta de terceros, es verdad que Microsoft ha dicho antes que ya se ha abierto un poco a trabajar con todas, hay que ver si se puede integrar con el interface application donde entra, claro. Esa posibilidad de esas herramientas de terceros que trabajemos hay que verlo. Sí, claro. La pregunta de Enric, sobre todo por, si es por cada usuario la licencia, a priori, ¿vale? Ya, esto es verdad que hay acciones que es necesario ya que el usuario tenga, sobre todo, la licencia operativa para todo esto. Vale, pues con esto, nada. Hemos resuelto las dudas. Yo creo que estarían resueltas las dudas. Y, si quieres, finalizamos la encuesta, que la tengo en marcha. Vale. Ha participado un 60% de los asistentes, ¿vale? Hay gente que es tímida y no ha querido votar, pero bueno, no hay problema. Vamos a finalizarla ya, ¿vale? Y vamos a compartir los resultados, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, chicos. El 71% dice que sí, que la verdad es que sí, que lo implementará un sistema de identidad y control de acceso. Y el 29% dice que no. Ha habido gente que no lo hemos convencido, ¿eh? Nada. Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Nada, gracias por participar, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Vale, gracias a todos. Vale, pues, estaría ya, ¿no, chicos? Yo creo que ha quedado todo claro. De todos modos, tienen nuestro contacto. Al final del webinar se os pasa una pequeña encuesta también para que valoréis nuestro trabajo, que nos sirve de mucho para mejorar. Y tenéis nuestro contacto. Si tenéis el mío, que es sergio.fernandez, yo luego lo reboto a quien toque, ¿vale? O sea que cualquier duda, sin problemas, ¿ok? Y nada, pues, muchas gracias, Ángel y Gerardo. Ha sido muy interesante. A vosotros. A vosotros. Vale, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros.